A ver, a ver, mi grupo, mi grupo, nos pegamos a la pared, por favor. Voy a ver ahora de mi grupo quién será la persona que tiene la mejor vista, ya. Aquí vamos a hacer la canción. Podemos ver las campinas. Voy a hacer la canción. Voy a hacer la canción. ¿Por qué nadie la conoce? Porque para llegar allá se necesita dos días de caminata para ese sitio, dos días para regresar, un día para...